¿Qué tal Martín? Muy buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Ezequiel Silvio, muy buenos días, ¿cómo están? Acá andamos con la compañía de Silvio ahora a partir de todas las mañanas. Bueno Martín, ¿cómo viene el tema de la campaña? ¿Cómo se preparan para ese cierre justamente de lo que tiene que ver con la campaña que han estado transcurriendo prácticamente unos 25 días de campaña, no? Sí, la verdad con muchísima expectativa, ¿no? Porque si bien uno ve que quizás no hay del todo un clima electoral en la calle, sí lo que se puede percibir de manera muy contundente es el rechazo de una enorme mayoría de nuestros vecinos a las políticas que viene aplicando el actual gobierno nacional y provincial. Lo cual, como les decía, nos genera una enorme expectativa. Pero no obstante eso, con muchísima humildad y capacidad de escucha, estamos encarando estos últimos días del primer tramo hasta las primarias. Y bueno, luego el pueblo se va a manifestar en las urnas. Recogeremos también ese mensaje y continuaremos caminando de cara a octubre. Pero insisto, en este punto, con muchísima humildad, capacidad de escucha y organizando la enorme expectativa que hay puesta en la calle de que la Argentina se pueda poner de pie y de que construyamos un camino alternativo. Martín, ¿cuál es la principal reivindicación o pedido que ustedes como Movimiento Evista encuentran en los recorridos que habitualmente hacen por todo el territorio del Partido de la Costa? Yo creo que hay dos temas. Uno me parece que es más estructural y que tiene que ver con el trabajo. Eso lo venimos hablando y mucho con nuestro precandidato intendente Cristian Cardoso del aporte que podemos hacer los movimientos sociales que en estos años donde el Estado se ha replegado hemos generado diversas experiencias de organización para generar trabajo. Nos parece que ese es un tema central que hay que encarar. Y después lo que está claro es que hoy en la Argentina se vuelve a hablar de hambre. Un tema que hace unos años uno lo podía delimitar a determinadas circunstancias, a grupos más específicos. Hoy uno ve que... Mirá, les cuento un ejemplo. En las últimas recorridas nos hemos encontrado con trabajadores formales, para ponerlo en términos más concretos, que cobran alrededor del 5 de cada mes, que tienen un sueldo fijo, aguinaldo, obra social. Bueno, que van a buscar las viandas que tenemos que organizar para paliar esta situación. Entonces nos parece que acá hay un tema bastante complicado, porque en realidad lo que nos dicen los trabajadores es que hoy no pueden determinar cuánto valen las cosas, porque ha perdido relación lo que cobran de bolsillo con lo que después sale el kilo de pan, el litro de leche, mantener una familia. Martín, también quería consultarte por el tema de esto que se ha dado en las últimas horas, luego de que se diera a conocer una de las últimas encuestas a nivel provincial, donde por ahí lo veíamos a Axel mejor parado que a la propia María Eugenia Vidal. ¿Qué te sucede a vos cuando ves esta situación que, por ejemplo, en la autopista La Plata-Buenos Aires, los propios trabajadores de Aubázar derribando un cartel de Axel Kicillof por pedido de sus superiores, justamente? Yo creo que son situaciones aisladas. Yo lo que veo, insisto en este punto, después no tendremos el próximo domingo para determinar si lo que vemos en la calle era tan así, ¿no? Pero nos parece que en la calle se percibe un hartazgo de estas políticas y me parece que frente a eso no hay encuesta manipulada, no hay operación mediática, por más que los medios estén día y noche tratando de mostrarnos otra realidad, yo veo en la calle un gran acompañamiento a la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández y creo que en el plano provincial va a pasar lo mismo. Y en nuestro caso, como militantes, tenemos que hacer mucho hincapié en que a quienes vienen acompañando la gestión local, quienes van a votar a Cristian Cardoso, necesitamos, y esto lo... Ayer justamente tuvimos una reunión con Cristian, con choferes de acá de la costa, y hablábamos esto. Si realmente nos quieren acompañar, necesitamos que el domingo pongan la boleta completa, porque no podemos pensar un municipio que se desarrolle si no recuperamos el Estado provincial y nacional. Y me parece que tanto Cristian como en nuestro caso no queremos ocupar un espacio en un país sin futuro. Y nos parece que cuatro años más de esta economía pueden generar un daño que va a ser irreparable. Entonces, en la calle se percibe otra cosa y en nuestro rol tenemos que hacer mucho hincapié en que el domingo hay que acompañar con lista completa, porque tenemos que recuperar la nación para sacar a la Argentina del borde del abismo. ¿Es posible desarrollar una propuesta municipal prescindiendo de la propuesta nacional y provincial? Sobre todo teniendo en cuenta que la gente sí es fenómeno, ve el asfalto, ve el gaso, ve la luz, pero donde más se preocupa es con los precios de los productos, las cosas surven de semana a semana en cualquier supermercado o de quincena en quincena, como mucho. Y además, bueno, el precio de los servicios públicos. Los servicios públicos son inalcanzables, pareciera, para las necesidades del pueblo. ¿Es posible despegar una cosa, un planteo municipal del planteo nacional? De ninguna manera, de ninguna manera. Por eso, a ver, tema tarifas, Alberto lo plantea claramente, necesitamos volver a especificar las tarifas. Temas jubilados, que hoy vemos que es un gran drama de la Argentina, que muchas veces no pueden costear los medicamentos. Y también pensarlo en las cosas concretas de acá, ¿no? Nosotros sabemos lo que ha aumentado la tarifa de la luz para los hogares. Pero es también enorme el incremento que ha tenido la tarifa que tienen que pagar, por ejemplo, de alumbrado público los estados municipales. Nosotros tenemos un déficit hoy que hay que resolver, que tiene que ver con extender el agua potable en el distrito. Es imposible pensar una obra de esas características si no contamos con el acompañamiento del Estado provincial y nacional. Otro tema, nosotros tenemos en los últimos años muchos cuestionamientos sobre el sistema público de salud que sabemos que hay que mejorar porque tiene falencias. Estamos en una Argentina donde se ha eliminado el Ministerio de Salud. Digo, tomando esos datos muy concretitos, me parece que lo responde, que no, que no podemos concebir un municipio que se desarrolle en una Argentina que va rumbo al abismo. Por eso es tan necesario cambiar de manera contundente el rumbo hacia una Argentina que ha encapié en la defensa de las pymes, de los comerciantes, en defender el trabajo argentino y en defender la soberanía. ¿Cuáles son para vos, Martín, el 10 de diciembre, por la mañana las primeras tres decisiones que debería tomar tanto el Gobierno Nacional como Provincial si es que ganara el Frente de Todos? A nuestro entender está claro que el próximo Gobierno va a estar muy condicionado por la deuda externa, pero de inmediato hay que atender la deuda interna. Nosotros no podemos pensar en un país que produce alimentos para 400 millones de personas que no podamos alimentar a nuestra población. El hambre es un tema que hay que resolver urgente, digamos. Nos parece que las tarifas que son impagables hay que sacarlas de esta fórmula que las ha dolarizado. Insisto en esto, tenemos en claro los desafíos que vamos a tener en materia económica, que hay que generar divisas porque vamos a tener que afrontar el pago de la deuda, pero entendemos que ningún Gobierno puede estabilizarse si no atiende de manera urgente las demandas que hoy desesperan a una importante porción de la población. Porque insisto en este punto, temas que hasta hace unos años eran más estructurales y más determinados grupos, hoy son dramas argentinos. Lo que le pasa a los jubilados es un tema que no puede esperar, por eso vemos con buenos ojos la propuesta de Alberto Fernández de cubrir los medicamentos. Lo que le pasa hoy a los chicos, que uno de cada tres come en un comedor, es un tema que no podemos dejar de atender en nuestro caso. Y entiendo también, es el aporte que podemos hacer los movimientos sociales a este frente de todos, la deuda interna, la deuda social, es un tema de atender en los primeros días. Bueno Martín, muchísimas gracias por tu tiempo. Por último, nos gustaría, bueno, si en este momento te están escuchando por ahí los vecinos de todo el partido de la costa, ¿por qué este 11 de agosto deberían los vecinos de la costa acompañar la lista que encabeza Cristian Cardoso, donde te tiene como precandidato concejal a vos? Bueno, me parece que en primer lugar, porque hemos aprendido de nuestros errores, que la división de los que muchos temas estamos de acuerdo, como la mayoría de los argentinos estamos de acuerdo en los grandes temas, esa división nos ha llevado primero a perder el gobierno en el 2015 y luego a no poder frenar muchas de las medidas que han ido contra los intereses de nuestro pueblo. Hemos aprendido de esos errores, hemos hecho un gran esfuerzo, donde cada uno de nosotros dejó de lado aspiraciones individuales, intereses grupales, y hemos conformado la unidad política más amplia. Ahora sabemos que eso era imprescindible, pero que no es suficiente. Nosotros necesitamos construir la unidad de todos, y eso es lo que estamos haciendo con Cristian, tener muchísima capacidad de escucha, de apertura, de convocar al que quizás tiene una identidad diferente a la nuestra, o en algún tema puntual pensamos distinto, pero que en los grandes temas estamos de acuerdo. Y en el partido de la costa, porque creemos que en este proceso de unidad está amalgamado la defensa de todo lo bueno que se hizo en los últimos años y también las críticas constructivas de todo lo que hay que hacer. Por eso entendemos que, insisto, hemos aprendido de nuestros errores y que tenemos capacidad de autocrítica en este frente y que vamos a seguir subiendo por la escalera de los sueños hacia un partido de la costa, donde el vivir bien no sea una meta, sino una realidad efectiva. Bueno, Martín, muchísimas gracias por tu tiempo y, bueno, lo mejor para este fin de semana. Bueno, muchísimas gracias, Ezequiel, y a disposición. Ahí teníamos la palabra de Martín Pousti, precandidato a concejal por el frente de todos aquí y aquí en nuestro querido partido de la costa. Gracias. 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 Gracias.